En episodios anteriores... What is that? In his well of souls, which remains untouched beneath his island. A destiny I crafted for Shang Tsung, in case I ever had need. Shang Tsung's will. How's the view? No sign yet of the mystical barrier you mentioned. Oh, you'll know it when it comes. How you feeling? For the first time in a while, in control. I got tossed into the deep end of this world of gods and monsters. But now, ignoring my future, I feel like I've finally come up for air. Those bad things that happened to me, I mean, will happen to me, like Raiden said, it's gonna be different. Isn't this good news? The things that happened to my dad, that trauma he suffered, it's why my parents met. They fell in love while he was in recovery. If they don't happen, you and mom may not meet. I may never be born. Jackie, I can't pretend I get all this cosmic time stuff. But I do know you are here for a reason. You're not just some random accident. I hope so. Something happens. I'm playing on a new wave, you're there. Okay. Which means you are that? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A Alex se le ha acabado la tontería Son los retornados A ver contra quien luchamos Pues voy a elegir a Jax de primeras Vale Empezamos el primer combate Le hemos dado ahí una patada Le damos unos puñetazos Nos da aquí unas vueltas Vamos para atrás A ver que me sale Voy a intentar coger eso No me ha dejado Vale, Jax El tipo de los puños de hierro A ver Estoy aquí cubriéndome A ver que hago Una patada Vamos para atrás Voy a ver si le tiro esto de aquí Vale Se lo ha comido Tira gas Me cubro Dos puñetazos Y lo quitamos de encima A ver Venga Uno, dos Uno, dos Otro Me lo devuelve Me vuelve a dar aquí las vueltas Uno, dos Nada Tengo el Fatal Blow A ver si lo pillo Ahí lo hemos pillado Puñetazos en la cara En el estómago Malmarita en la cara Y hasta luego Hemos ganado el primer round Vamos a por el segundo Empieza él dándonos Ahí nos lo quitamos de encima Con ese tirito Vale Puñetazo al suelo Que no le damos Nos acaba de dar ahí En todas las costillas Hemos visto todo Bueno Patada abajo Lo tiro Puñetazo Uno, dos Tres golpes Uno, dos Venga Jax Me acaba de agarrar otra vez Otra vez que no he visto aquí Toda la radiografía Vale Ahí le agarramos Puñetazo al suelo Que le damos Patada en la cara Me tira eso No me cubro Cuidazo al suelo dos veces Uno, dos Uno, dos Venga Vamos Jax Le damos un tiro ahí Otro Y... Adiós Dos tiempos cambian Cabal Dos tiempos cambian Cabal Los zombis Shaolin Menuda Tenemos ahora Liada aquí A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale Pues ahora voy a jugar con Jackie Vamos Jax Acaba con todos Ahí Vale A pensar Comenzamos contra Jade Le hemos dado el primer golpe Ahora voy un puñetazo Me lanza ella un cuchillo Una patada Ahí me devuelvo yo otra patada iluminada Una patada por arriba Voy a ver si me sale algún combo Está esquivando Pero ahora le pillo Uno, dos Uno, dos Vale Otra patada A ver si le pillo con esto Me acaba de pegar una patada Voy a ver si cojo lo del escenario Y le doy ahí Venga Está ya casi acabada Vamos a ver Un puñetazo en la cara Y ya está Vamos al segundo round Una serie de patadas Combo de dos Ahí disparo al suelo Para nada Me da con el bastón Ahí está iluminada Me vuelve a dar con el bastón Y el cuchillo Otra vez Vamos a hacer un contraataque De dos golpes Dos patadas Una por arriba A ver Ahora le vuelvo a agarrar Con esto Y Vamos a ver Que más me sale Combo de tres Vale Me lo devuelve Patada que se cubre Ahora le doy dos por abajo Vamos para atrás Me lanza las cosas Pero yo no me cubro Esto es increíble Vale Me vuelve a dar con el bastón Venga hombre Que ya está Ya aquí Espabila Pumetazo Nos la quitamos de encima Patada Me da con el bastón Los dos tenemos Las dos tenemos El fatal blow A ver que le hago Ahí La acabo de pillar Brutalísimo Y acabamos Con la retornada Enough dancing With the dead Raiden said This well of souls Would be underground This way This is Goro's lair Thankfully mine is Goro Shang Tsung Kept me locked up Here Back at my first Tournament Never thought I'd be back Remember where A well of souls Might be Couldn't tell you I was pretty beat up It's all a bit hazy Ahí está I'm guessing this is it That crown Five bucks says it's Chronicles It's drawing swords From the wall There's no way That thing's unguarded Let's grab and go Before whoever's on duty Gets back I never left Buah Enterrano Who are you? A deathly shadow In life I was called Beyond And I should know Who that is The first Sub-Zero Scorpion ripped out his spine Left it in a heap upstairs In Shang Tsung's old throne An event The new era Will wipe from history A ver contra quien Luchamos pues con Jax Vamos a ir cambiando A ver contra quien luchamos pues con Jax Vamos a ir cambiando A ver contra quien luchamos pues con Jax No, Saibo Vamos, el primer golpe le hemos dado Ahí, puñetazo, patada que se cubre Le hemos dado un rollazo, patada abajo Uno, dos, tres Lanzado lo del escenario Ahí, una patada abajo Vamos a ver Ahí la hemos pillado otra vez Esta ya casi ha acabado Una patada Ah, me acabo de pillar con el fatal blow En la cara Al suelo Desde arriba Otra vez la cabeza El gancho Y Me ha dejado Frito Patada abajo Le damos Le damos un tirito Y adiós Para acabar El combate rápido Ahí le lanzo otro Me lanza él Una sombra Me acaba de agarrar Me agarra otra vez Yo no me cubro Ni hago nada Ahora se la devuelvo Yo le agarro Quitando el suelo Que no ha servido para nada Porque me la ha devuelto Patada, patada Abajo Patada abajo Vamos, Jax Ahí tenemos a Goro Está totalmente putrefacto No sabemos si regresará Goro Pero lo veo Difícil Casi acaba con nosotros Y nos ha ganado Vamos al tercer round Venga ya Vamos a ponernos serios Pumetazo abajo Uno, dos Patada, patada Rodillazo, patada Rodillazo De momento se lo está comiendo todo Dos puñetazos Nos quita de en medio Con una patada Giratoria Y le hemos pillado La cabezota Puñetazo Vale Esta ya casi ha acabado Patada abajo Vamos a ver Cómo lo hacemos Venga Tiro Tiro Y adiós Veo que Ermac No es el único débil A ver quién aparece ahora Me he quedado loco Esto pinta mal No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos para atrás Venga ya Volve en sí Que crónica te ha manipulado Que me agarra ahí Me vuelve a agarrar de la cabeza Unos puñetazos Lo agarro yo y se lo devuelvo Un tiro que me como Patada por arriba Ahí le he intentado dar Ahora le doy Con ese segundo tiro Esta ya le queda poquito Me agarra Puñetazo Uno, dos A ver Vamos para atrás Ahí me ha devuelto él Me está dejando que voy con el fatal blow Y lo pillo ahí Unos puñetazos Palmadita en la cara Y... Adiós, Jax Vuelven sí There's gotta be a way To make this right He's out But he'll recover How are you? Trippin You? Ditto We can't leave him Let's get him and the crown Out of here If I never come back here It'll be too soon I heard that Mortal Surrender Kronika's crown And the elder Jackson Briggs No harm will come to you No deal We know you betrayed the elder god Cetrion Kronika must restore the balance that Raiden destroyed Can you not see? He is the devil in these matters At least he's the devil we know Can we take an elder god? Cassie beat Shinnok Only because the cages are born with crazy magic powers Maybe we have our own magic Stand down, please Resistance only ensures your suffering Vamos con Jackie ahora Bueno, lo he dejado al azar I can't let you do I'm not discussing it Pone la corona A ver qué hacemos ahora Toca pasar a la acción Vamos, Cetrion Le damos un gancho Vale, vamos a ver Vamos a descongestionar la rabia que llevamos dentro acumulada Matada, doble golpe Nos lanza una magia Me vuelve a coger Ahí la ha esquivado Le lanzo eso, se lo come entero Me lanza una piedra por arriba Pero me agarra por abajo Vale, un puñetazo Nos la quitamos de encima Nos damos las dos Otro puñetazo Tiene el Fatal Flow Y me acaba de pillar Me lanza piedras Me clava en el árbol Me lanza otras piedras Me ha dejado casi a mí con el Fatal Flow Ahora lo tengo Vamos a ver Ahí Le quité el puñetazo Otro que no le doy Otro que sí le doy Otro que no le doy A ver si se lo hago Me lanzo a fuego Ahí he hecho el Fatal Flow Pero no lo he pillado Lo he hecho en ninguna parte ¿Para qué lo haces ahí? Le agarramos y le ganamos Ha estado muy reñido este combate Vale, vamos al segundo Venga Patada, patada Patada, patada Ninguna parte Vamos Salto Me da ella Me vuelve a dar Dos seguidos Dos Venga ¿Pero qué hago aquí parada? Vamos Subimos Venga Por abajo Una patada que le damos Puñetazo que no le damos Puñetazo que sí le damos Nos lanza fuego Nos agarra Como sigamos así Vamos a perder Venga Tres patadas Cuatro Venga Me unimos Me lanza el fuego Tengo Fatal Flow A ver si ahora sí que la pillo Vale Vamos a perder Como sigamos así Ahora sí la he pillado La granada Le lanzamos el Misil Contra Ese escudo Le rebotan las balas Y Dios En la cara Venga Gancho Y adiós Buah Cara no me puedo quitar El casco Ayuda Pero que va a hacer ahora La loca Jacky No puede ser Venga Jack Que se espabila Que es tu hija Dronco Pero que haces Jack Jack viejo Espero que tengas Un plan para esto Porque si no No lo entiendo ¿Cómo puedes hacer esto ¿Cómo puedes hacer esto conmigo? No estoy haciendo esto con ti Jacky Lo estoy haciendo para ti Te amo Jack Jack Eres un buen ¿Qué estás haciendo? Cronica Aweigna 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 Deliverance Teng Kitana Kitana Are the armies Assembled Berenroute Kitana And I Will see That they Arrive As planned Excellent Excellent So many souls So much time As my strength As my strength gathers The new era Draws ever closer To be continued To be continued To be continued Gracias.